Cuando no consigas alguien con quien conversar sin nada y nadie sonría al pasar Cierra tus ojos y piensa en mí, nómbrame una vez Así tu voz me llevará donde estés Donde estés, nómbrame y en un vuelo ahí estaré Para darte un poco de aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras voy Estaré donde tú estés, tu amiga fiel Si el cielo cae y da un golpe sobre ti Y al viejo viento del norte oyes gemir Párate, carael Y grita, grítame Me oirás pronto tocar tu puerta otra vez Donde estés, nómbrame y en un vuelo ahí estaré Para darte un poco de aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras voy Estaré donde tú estés Sabes que yo soy tu amiga fiel En medio del desierto Porque quiero, porque tengo La intención de ayudarte Y acompañarte Donde estés, nómbrame y en un vuelo ahí estaré Para darte un poco de aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras voy Estaré donde tú estés Tu amiga fiel Yo seré Tu amiga fiel Tu amiga fiel Yo seré Tu amiga fiel 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 Gracias por ver el video